Este helicóptero sobrevuela el lugar donde cayó el avión de Germanwings que se estrelló este martes en los Alpes franceses con 150 personas a bordo. El Airbus 320 viajaba entre Barcelona y la ciudad alemana de Düsseldorf. El ministro del Interior francés acudió a la cercana ciudad de Seine y anunció que se encontró una caja negra del aparato siniestrado. Las condiciones meteorológicas dificultan las labores de rescate, pero no hay esperanzas de encontrar supervivientes. Según el director de Germanwings, el capitán llevaba 10 años volando para la compañía y tenía más de 6.000 horas de vuelo en Airbus. Los primeros familiares de las víctimas españolas llegaban conmocionados al aeropuerto de Barcelona en busca de noticias sobre sus seres queridos. Tanto el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, como la canciller alemana, Angela Merkel, anunciaron que viajarán el miércoles al lugar del accidente. Gracias. Gracias.